Mi nombre es Isabela Rodríguez y soy 26 años. Soy de un país donde la resiliencia y la fe pueden ser encontradas en cada persona. Soy Venezuela. Yo nací, nací y todavía vivo en Betare, que es conocido como una de las grandes salones del mundo. Muchas personas piensan que aquí los sueños y las oportunidades están perdidas. Y la verdad es que soy una prueba de la vida del contrario. Desde niña he sido muy feliz. Crecí en una maravillosa familia con mis hermanos y mis padres. Ellos han sido un modelo a seguir para mí. Me han enseñado el valor del trabajo, de la honestidad y de la solidaridad. Me formaron para ser líder ayudando a otros a mejorar su calidad de vida. Desde muy joven aproveché todas las oportunidades para apoyar económicamente a mi familia. Trabajé en diferentes lugares, vendí comida en la calle, fui manicurista hasta que me convertí en modelo profesional. Y alcancé la corona de Miss Venezuela. Ahora, en este momento de mi vida, mi objetivo es traer un mensaje de amor y esperanza a la población más vulnerable y en particular a las niñas. que me invito a reunir una comunidad donde nuestra maravilla es. Me sueño, me puedo. Me siento que soy un agente de cambio. Me quiero ser un ejemplo para las generaciones futuras. Me gustaría seguir trabajando para hacer este mundo un lugar mejor. y como el camino es lleno de mi cuerpo, payasos y yo también entiendo los mismos defectos. Si tengo que trasplantarlo para matar, me se despreció, me lo quisiera encontrar, un corazón de concreto. Mi parranda erodia pura, si me muero me trasplante de verdad. ¿Qué es lo que más intervención contra elrau eu. ¡Adel? Y Venezuela ¿Qué es basisos que los refина qui se han reunido a su suerte de lugar?